Ven, sígueme. Primero paso. Primera de Reyes 17 al 19. Si Jehová es Dios, seguidle. Mamá, ¿por qué si hemos orado aún no hay suficiente agua en la ciudad? Y lo hemos hecho con mucha fe. La fe es saber confiar en que Dios contestará a su debido tiempo, y estoy segura que así será. En Israel no había llovido, y el agua se estaba acabando. Los reyes le pedían a los ídolos por lluvia, pero Elías el profeta les dijo que Jehová no enviaría lluvia durante años. Jehová dijo a Elías que se escondiera, ya que los reyes querían matarlo. Entonces ocurrió un milagro cuando aves le llevaban comida a Elías mientras estaba escondido cerca de un arroyo. Cuando el arroyo se secó, Jehová envió a Elías a una mujer en Zarepta, a quien pidió comida y agua. Esta mujer solo tenía lo suficiente para ella y su hijo por un día más. Elías le prometió que si le daba alimento, Jehová le brindaría lo necesario a su familia hasta que volvieran las lluvias. La mujer hizo pan para Elías y después ocurrió un milagro. La harina y el aceite se multiplicaron y no les hizo falta. Un día, el hijo de la mujer enfermó y murió. Elías tenía el sacerdocio y bendijo al niño pidiendo a Jehová que le permitiera volver a vivir. Así ocurrió otro milagro, ya que el niño vivió otra vez. En Primera de Reyes 17.24 leemos, Ahora en esto reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. ¡Qué cosas increíbles pasaron! Entonces, debemos seguir orando con fe y ser pacientes. Así es, y estoy segura que veremos aún más milagros en nuestras vidas. ¿Qué puedes hacer para mostrar que tienes fe en Jesucristo y en el Padre Celestial? Tener fe en Jesucristo nos permite seguir fieles para volver a vivir con Él. Si tengo fe, milagros en mi vida tendré. ¡A cantar! ¡A cantar! La fe es saber que saldrá el sol y alumbrará mi paz. La fe es saber que Dios oirá mi oración verás. ¡Cuál semillita es la fe, sembrada crecerá! ¡Tranquilidad en mi corazón! Si es justo a mi decisión, la fe es saber que yo viví con Dios antes de nos ver. La fe es saber que puedo regresar a vivir con Él. También confiar en nuestro Dios, en Cristo y en su amor. Si yo me pesco la ley de Dios, mi fe aumentará. ¡A jugar! Relaciona. Por mucha atención y relaciona el personaje con los objetos que le corresponden. ¿Qué objeto tiene relación con los reyes de Israel? Manzana. Espada. Sol. Ídolo. Muy bien. Los reyes de esa época adoraban ídolos en lugar de a Jehová. ¿Qué se relaciona con el profeta Elías? Conejo. Gato. Cuervo. Zorro. Conejo. Gato. ¡Muy bien! Mientras Elías estaba escondido, Jehová le envió comida a través de cuervos. ¿Cuáles dos opciones se relacionan con la mujer de Zarepta? Harina. Arroz. Plátanos. Aceite. Carne. Frijol. Llamas. Amplio. Amplio. Tenga. Elías. Amplio. ¿Cuáles dos opciones se relacionan con esta historia? Bufanda Lluvia Pan Camello Bandera Montaña Muy bien En esa época hubo una gran sequía Pero Jehová bendijo con alimento a la mujer de Zarepta, a su hijo y a Elías Ven, sígueme, primeros pasos Gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana Y no olvides suscribirte a nuestro canal